¡Hola gente de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal Y hoy estamos en un nuevo episodio En el episodio número 6 Si no estoy mal Creo que sí No, el 7 Sí, creo que es el 7 de DinoGuest Vamos a empezar En el capítulo anterior nos quedamos en Europa Y lo tenemos a medias De hecho, creo que encontré unas excavaciones También conseguí todos los ámbars Todos los ámbares de los dinosaurios Que están justo en el museo Sí, creo que desbloqueé nuevos O no, no Conseguí nuevos De hecho, acá ya tenemos completado 3 Tenemos al Consognatus Al Europasaurus y al Joravinator Y como los tenemos completados Podemos revivirlos Ojo, podemos revivirlos Acá de Europasaurus y Joravinator Tengo los ámbares de los demás Tengo el de Neuvenator, Salmoxes, Plateosaurus Iguanodon y Archeopteryx Pero me faltan partes de sus fósiles Por lo cual no los tengo completados Y no los puedo revivir Pero vamos a ver a los 3 que podemos revivir Que serían el Consognatus Europasaurus y Joravinator Vamos a revivir al Consognatus En 1, 2, 3 Voy a decir algo que no me gusta Y es que tiene el mismo molde Que el... ¿Cómo era? El... El Neuvenator o algo así Tiene el mismo molde Así con la cola para abajo Con la perna izquierda Izquierda Levantada Y con el brazo izquierdo Más abajo Creo que es el mismo molde Que el del anterior Acá en Australia Que ya lo habíamos completado El de Aeginasaura Creo que es el mismo molde No, no es el mismo molde Pero... Son parecidos Son parecidos Son parecidos Bueno, salimos y vamos a ver Los demás dinosaurios Aquí tenemos al Consognatus Que me gusta De hecho Se podría decir Que es casi igual Al de The Lost World Jurassic Park Pero está bonito Está bonito Vamos a matarlo Vamos a extinguirlo Y vamos a ver los demás Acá el Europasaurus En 1 2 3 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta bastante De hecho Es como yo había dicho Que quería ver el Europasaurus Con rayas No son rayas en realidad Sino que son manchas Pero algo parecido Con rayas marrones o rojas Y una piel naranja Me gusta Me gusta Me gusta bastante Además de que tiene esas cositas ahí Que creo que son protoclumas No sé Pero me gusta bastante Bien Vamos a matarlo Lo matamos Y vamos a ver Al Juravenator A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Los chiquititos De hecho Los tres que vimos Son chiquititos Pero es lo que hay Vamos a Curarlo Bueno Revivirlo Me gusta Eso sí Se parece No sé por qué Que me recuerda Un poco A la cabeza Me recuerda Bastante De hecho A un Ranforrink Y todos esos Pterosaurios Con la boca Y con dientes Sobresalientes Me recuerdan Bastante a eso Pero está muy bueno Con ese De hecho Con ese pelo Que tiene En el cuello En la cabeza Es buenísimo Y además Con esa cola Que parece Una cebra Por cierto Con la cola Así con Rayas blancas Pero está bien Está bien Vamos a matarlo Y si Son tres dinosaurios Los que tenemos Acá Los que podemos Revivir Así que bueno Vamos a buscar Las excavaciones Que nos faltan No 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 Acá hay uno Muy cerca Está por acá No creo que me estoy Alejando No Sí me estoy Alejando Hay uno cerca Muy cerca Cerquísima No Por acá Por acá Sí Acá hay una excavación Agarramos los rayos Eso lo pensé sin querer Pero después me dio una moneda Y vamos a usar Los rayos X Acá Esto Esto es una cola No Es La Sí es la cola Pero más un cuarto Y esto Pertenece A Plateosaurus Y lo completamos De paso Bien Lo completamos De paso A ver Yo lo quiero ver Yo lo quiero ver Europa Acá lo tenemos A Plateosaurus Y de paso Y de paso su ADN Para que en el episodio Pasado O sea En el episodio Siguiente No solo vamos a ir a América Sino que vamos a ver En carne y hueso A estos Los dinosaurios grandes Que serían Neobinator Plateosaurus Iguanodon Y unos chiquititos Que serían Arctopteryx Y salmoxes Vamos a ver Esa información Plateosaurus Brut Lazer O sea Lagarto De pote O algo así Tenía 8 metros De largo O sea 27.5 pies Tenía una dieta Herbívora Y vivió Hace 214 A 204 Millones De años En el Triásico Uy Antiguísimo Viejísimo Es este dinosaurio Sería el primer Dinosaurio Del Triásico Que tenemos Bien A ver Voy a ver El ¿Cuál es? No Se parece Dinodana A ver Cretásico Y Jurásico Bueno Si Está bien Está bien Bueno Vamos a ir a buscar Otra excavación En Italia Me estoy acercando Y cerquísima Por acá Por acá Si es por acá Por acá Vamos por acá No hay nada Por acá Por acá Hay uno Por acá hay uno Acá Entre estos árboles Agarramos los rayos Y vamos a ver Que hay en esta excavación Rayos X Acá Y acá Vamos a Activar esto Vamos a desbloquearlo Voy a usar el martillo Pero no veo necesario Y esto es una pierna De Neovenator Bien Lo completamos Ojo Completamos el Neovenator El único carnívoro grande Que hay en Europa En este juego Esto es un brazo Y este brazo Pertenece a Iguanodon Bien 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 Vamos a ver El museo Europa A Neovenator Acá tenemos El brazo de Iguanodon Platiosaurus Y a ver Neovenator Acá está Se parece Mucho A la Losaurus Acá de De Australia Que está acá Se parecen Pero no son iguales El cráneo Los delata Y el tamaño También Vamos a ver Su información Tiene 7.5 metros De largo O sea 24.5 pies Tiene una dieta Carnívora Como ya era obvio Y vivió Hace 125 millones De años En el Cretácico Temprano Uy ya lo quiero ver En En Carnivoso Ya lo quiero ver Nos faltan Tres nada más Por completar Que sería Iguanodon Salmoxes Y Archaeopteryx Hay uno muy cerca Acá Acá Bueno Justo Al lado Agarramos Los rayos Y vamos a ver Rayos X Es grandísimo Voy a usar El martillo A ver Esto Es gigante Y esto Pertenece A Iguanodon Y lo completamos A ver A ver Iguanodon Iguanodon Iguana 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 de nariz Iguana O algo así Y tiene Tenía 9 metros De largo O sea 30 pies Tiene una dieta Herbíbora Y vivió Y vivió Hace 126 A 125 misiones De años En el cretácico Temprano De hecho Creo que Sí Creo que era Este El Iguanodon Que Era No solo Podía O sea No solo podía Arrancar hojas Sino que Podía Masticar Y esto era Muy ventajoso Porque podías Comer Casi cualquier Tipo de plantas Entonces Eso era Muy exitoso Para la especie Y podían Seguir prosperando Por Muchos Por muchísimos Años Porque O sea Masticar Masticar Para los herbívoros Era muy ventajoso Porque no tenías Que estar buscando Planta O sea La planta Que vos tenías Que comer Sino que Puedes comer Casi cualquier Tipo de planta Y te sacabas Un peso De encima Bueno Solo nos falta Una excavación Así que Voy a llamar Al perro No me deja ver El video Bueno Voy a tener Que gastar plata Vamos a usar Al perro A ver si me dice Donde está Está por acá Si acá Acá hay uno cerca Muy cerca Bastante Bastante Y la excavación Está Por acá arriba No Si por acá arriba Ese lo puse Sin querer Y acá tenemos Agarramos los rayos Y tenemos la última Excavación Vamos a usar los rayos X Y acá tenemos Las piezas Vamos a agarrar Esto primero Que es un cráneo Y pertenece a Salmoxis Y lo completamos Si en efecto Lo completamos Al igual que Archeopteryx Acá su pierna Y lo completamos Bien Y también Completamos Europa Y nos dan 10 de energía Máxima Si va a sonar Bueno Tenemos Toda la exhibición Europea O sea El museo La exhibición De Europa La tenemos Completa A ver La de acá Tenemos junto A todos Acá La Archeopteryx Vamos a ver Si hay información Archeopteryx Ave O Wins Ada Antigua Algo así Dice Tenía 30 centímetros De largo Un pie Tiene una dieta Carnívora Y vivió Hace 150.8 A 148.5 Misiones De años En el Jurásico Medio O Tardío Y también Tenemos Al Salmoxis Que Te digo Algo Pensé Pensé Que iba a ser Un Dilosaurido Pero no Es como Un Ceratóxido No Ceratóxido Ceratóxido Sino como Algo parecido Al Microceratops Microceratus Vamos a ver Esa información Era bastante Grande Eso sí Medía casi Lo mismo Que un Humano Tenía Tres metros De largo O sea Diez Pies A ver su Nombre No entiendo Su nombre Tiene una dieta Arbívora Y Vivió Hace 172.1 A 66 Misiones De años En el Querétacico Tardío O Medio Bueno Ya tenemos Toda la exhibición Europea Terminada Por lo cual Me siento Que tengo Menos cosas Encima Ya cambiamos Australia Con sus Dinosaurios África También Que creo Que fue Mi favorito Hasta el Momento Con el Spinosaurus Ahí Epictísimo El ¿Dónde está? El Musasaurus Y el ¿Dónde está? Acá Girafa Titán Mirá Llega El techo De hecho Sí Creo que Estos fueron Mis tres favoritos De África Que sería El Girafa Titán El Musasaurus Y también El No El Petrodactylus No El Petrodactylus Fue mi Menos Favorito O sea Que menos Me gustó Pero Todos están Bien Bastante Bien Hechos Así que Bueno Vamos a Irnos A América Y vamos a Hacer Algunas Excavaciones Bien Ya estamos En el mapa Global Y nos Vamos A América A ver Que de seguro Va a estar El Tinosaurus Rex Eso es Bastante Obvio Ah Cierto Sin querer Entré A América Y toco Un poquito Pero No es Tanto Vamos a Agarrar El cofre Que nos Da Cinco Moneditas Chiquititas Gracias A ver Acá está Canadá Alaska ¿Qué está Canadá? Bueno Quise golpear Ahí Pero hay algo Muy cerca No sé Si hay algo Acá Creo que No hay Nada Acá En Canadá En la parte Del norte Sí Hay algo Muy cerca Encontramos Un excavación Bien Pero Primero Voy a Ver Un poco El mapa Está Groenlandia Groenlandia Y esto Esto No me acuerdo Cual era No me acuerdo Pero es bastante grande Acá tenemos Esto Ah Una isla de Canadá Florida De acá Está México México También Guatemala Nicaragua Entonces Todo Centroamérica Cuba Esto creo Que es Uno El archipiélago Tenemos A Venezuela Colombia Ecuador Las guayabas Además de Surinam Y bueno Así todos los países De América Casi todos Como Argentina Brasil Entre otros Algo me dice Que va a estar Algo acá Así que voy a usar El martillo Y no No hay nada Voy a comprar los rayos Y Acá había uno Mira Es un cráneo Y este cráneo Pertenece A un carnívoro Y este carnívoro es Tiranosaurus rex Tiranosaurus rex En Canadá Pero yo dudo un poco Que sea Tiranosaurus rex A ver Donde está Acá Tiranosaurus rex Es verdad que estaba En Norteamérica Pero dudo un poco Porque en Canadá Había mayormente Tiranosauridos De así De seguro va a haber Un tiranosaurio rex Por ahí Pero mayormente Habían Gorgosaurus Albertosaurus Entre otros Vamos a seguir buscando Acá en En Canadá Acá hay uno Muy cerca Acá por los pinos Acá Encontramos los rayos Y vamos a ver Que hay Hay Tres fósiles Uy Que tenemos acá Uy A ver A ver A ver A ver Tenemos Las placas Dorsales De un De un Estegosaurus A ver A ver Y de Estegosaurus Buenísimo Acá hay un brazo Creo que Es casi Un brazo Que Y es de No Es una pierna Y es de Estegosaurus También Bien Es de Estegosaurus Y acá Hay otra pierna Que es de Estegosaurus No A ver No Es de Albertus Albertaceratops Albertaceratops Es de Canadá Por eso Estamos acá En Canadá Y no sé Si los Estegosaurus Vivo en Canadá Pero Que más Vamos a hacer Una última Excavación Acá En Alaska A ver Si hay uno Algo parecido No A ver Salimos Al menú Porque pasa el bug De que te ponen En un mismo lugar Donde vos no querés estar Volvemos Y encontré La excavación Que está en la punta Así que vamos a entrar Y hay un ámbar También Acá Hay un ámbar También Y esto es un cuerpo Y esto Corte en ese Un piedra pura No me voy a alcanzar De hecho No Voy a ver Ah No puedo ver videos Ahora No puedo ver videos No Qué mal Otro mundo Estaba poniendo bueno Bueno Lo bueno Que tenemos Varios dinosaurios Tenemos acá Albertaceratops Tiranosaurus rex Y este Gosaurus No hay No hay Ninguno Otro No No hay Ninguno Hay Nada más Un chiquitito Que está al final Solo hay un chiquitito Bueno Tenemos más completado Este Gosaurus Que me interesa Verlo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Darle like Tocarte la campanita De notificaciones Para que youtube Les dice cada vez Que sueno video Y compartirlo Con sus amigos Yo soy Se lo que sea buen Y nos vemos Hasta la próxima No hay No hay No hay